Bueno, lamentablemente llegamos al final de nuestro programa sin antes enviarle un saludo muy especial a nuestros amigos de bares y cafés quienes se encuentran en su mes de aniversario. Por supuesto, tienen un año ya con todos nosotros, entonces para que de verdad le den like a la página tienen muchas sorpresas y muchos regalos, participen que no se van a arrepentir. Así es, estén pendientes de todo lo que ellos les informan, la verdad está más que recomendada la página. Nosotros nos despedimos, que Dios los bendiga. Chao. Chao.